Las reservas de hidrocarburos han sido, por mucho tiempo, nuestra principal fuente de energía. Su uso ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, provocando el cambio climático. Ante este panorama, en 2011, el Instituto de Ingeniería y el Instituto de Energías Renovables de la UNAM crearon la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, conocida como LIER. En 2018, se abrió una nueva sede en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquilla. La LIER forma profesionales en el campo de las energías renovables. Estamos sufriendo los estragos del cambio climático atropogénico, generado fundamentalmente por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles. Para evitar este cambio climático o mitigarlo, necesitamos usar las energías renovables. Y además, hoy en día necesitamos recursos humanos que sepan implementar, desarrollar, diseñar el uso de estas energías en todo el mundo, en particular en nuestro país. El ingeniero en energías renovables se ocupa de aprovechar los recursos energéticos renovables. Tiene la capacidad de adecuar, diseñar, innovar e implementar tecnologías. También tiene la habilidad de planear, gestionar, administrar y poner en operación estrategias, planes o proyectos. Además, tiene herramientas para emprender su propio negocio, crear productos y ofrecer servicios tecnológicos. La LIER es una de las más de 100 licenciaturas que se imparten en las diferentes entidades de la UNAM. En la LIER, la formación académica es prioritaria. Nuestros estudiantes toman clases con expertos reconocidos a nivel nacional e internacional. Organizan y participan en congresos sobre los distintos campos de investigación de las energías renovables y en convocatorias para proponer soluciones a la Agenda Energética Nacional. Tienen la oportunidad de cursar materias y hacer estancias de investigación en otras universidades de México y otros países. Disfrutan de actividades culturales, deportivas y recreativas. Y conviven en un ambiente armónico con instalaciones de primer nivel. En la LIER, adquirí herramientas para participar en un concurso externo, donde puse a prueba mis capacidades para desarrollar tecnologías innovadoras en el sector energético renovable. He participado en el desarrollo de proyectos de investigación y he aprendido a trabajar en equipo, con una visión sustentable. Recuerda, la LIER se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ubicada en Juriquilla, Querétaro, y en el Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temisco, Morelos. En la LIER, formamos a los futuros líderes en las distintas áreas de las energías renovables. ¡Estamos listos para recibirte!